Vamos a la playa, yeah, con furis en la arena, yeah, después a la calle, las leyes nos van a pasarlo bien, las leyes nos van a pasarlo bien, bien, bien. La comunidad definitivamente ha sido nuestro amuleto en todos estos años y queremos agradecerles muchísimo el amor, el apoyo, la entrega que nos han dado alrededor de todos estos años y todo lo que viene, que son parte vital de JNS. Esta obsesión, que no comprendo, me pone mal, esto es simplemente enfermar amor. La verdad es que estamos encantadas de estar de regreso en esta tarde tan especial para todos nosotros. Hoy estamos festejando el amor, hoy estamos festejando y los abrazamos desde aquí arriba, todos y a cada uno de ustedes, porque hoy es un día muy especial. Bueno, fue un momento increíble cuando las antes jeans, ahora JNS, reaparecen de una manera sorpresa en la plancha del Zócalo, en medio de este gran movimiento que logra la comunidad LGBT, el cierre de la marcha de la comunidad. ¡Gracias! 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 miedo, de preocupación, probablemente de dudas, entonces el verlos muchos años después y que nos digan niñas gracias a sus canciones pues pude salir adelante de esos momentos o de esos años exacto, complicados pues es lo máximo para nosotras que los pudimos acompañar que hoy ya son libres que hoy ya pueden decir como son como aman que piensan, que quieren en la vida, entonces bueno pues un amor infinito y un agradecimiento total a cada uno de ustedes entonces si me dices que pienso de la comunidad, pienso que son lo máximo, que han estado con nosotras por muchísimo tiempo que han compartido experiencias de vida que que ni te crees sabes, que puedes que que nuestra música o nosotras o nuestros instagrams o los mensajes o las palabras o las entrevistas los hayan acompañado en un momento complicado en un momento difícil en un momento triste o un momento feliz una boda cuando dieron el anillo es que nos hacen parte de su que bárbaro que bárbaro no, nos hacen parte de su vida nos hacen parte de su vida y eso es maravilloso pero no nada más la comunidad hay muchas historias de estas grandes canciones que tuvimos como la ilusión del primer amor enferma de amor muero por ti corazón confidente y bueno pues para nosotras es un orgullo enorme y por supuesto que estamos no es una cosa que sea forzada o que queramos entrar a la comunidad o que nosotras nos sintamos iconos de nos enorgullece muchísimo que nos tomen en cuenta y que nos hagan sentir tan especiales como que somos el icono de la comunidad pero nosotras lo hacemos natural nosotras estamos rodeadas de amigos de la comunidad con la ilusión del primer amor desesperado te amo con la pasión del primer amor que me ha fechado te amo